VINIERON EN TARDES Serenas de estío Cruzando los aires Con vuelo de luz Y en tibios alejos Formaron sus nidos Sus nidos formaron Mirando de amor Quebran con sus pechos Sus alas que inquietas Que inquietas y leves Abriéndose en luz Y como alegraban Las tardes aquellas Las tardes aquellas Bañadas de luz Más que en la mañana O día de mi vida Más que en la mañana De la juventud Amores y en su